Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito eres el fruto de tu bien entre Jesús. Santa María, Madre de tu Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Siéntense por favor. Hermanos queridos, es una gran bendición poder compartir este espacio. Quiero empezar llamando la atención de ustedes sobre los tremendos desafíos que están experimentando las familias en nuestro tiempo. Porque hay un principio básico que tenemos que tener en cuenta. Y es que del tamaño del desafío tiene que ser la respuesta. Del tamaño del desafío tiene que ser la respuesta. Y los desafíos que están experimentando las familias son muy grandes. En donde se nota esto. Se nota especialmente en el desconcierto que experimentan muchos papás. Hace poco me decía un papá que ha querido educar de la mejor manera a una de sus hijas. Y decía el papá, yo he querido llevarla por el camino de la fe en católica. Pero ahora ella está haciendo terapias con estos dibujitos budistas. Que se llaman, la gente pronuncia mandalas. Pero creo que la pronunciación correcta es mandalas. Suena chistoso, pero así es como se pronuncia una mandala. Entonces, ahí hay un desconcierto. Yo nunca le enseñé a mi hija el budismo. Y ahora esta hija mía está haciendo esa terapia budista. Otros papás sienten otro desconcierto y dicen Yo duque a mis hijos lo mejor que pude. Pero, como me decía una señora, Tres hijos tuve. Ninguno de los tres quiso casarse. Cada uno se juntó con una pareja. Por supuesto, después de esa unión, después de cada una de esas uniones, vinieron también divorcios. Estas son situaciones de la vida real. Esto no me lo estoy inventando. Ustedes lo conocen. Otro desafío que está tomando mucha fuerza hoy es el que tiene que ver con la orientación sexual. Muchos papás quedan completamente desconcertados cuando llega esa conversación difícil, esa conversación incómoda. El hijo o la hija le dice Tengo una noticia para darte. No sé cómo lo vas a tomar tú. ¿De qué se trata hijo? ¿De qué se trata hija? Pues yo soy mujer, pero yo creo que me gustan las mujeres. Y de hecho, pues tengo una pareja. Tengo una pareja que también es mujer. Muchos papás se sienten desconcertados. Este joven que no me ha aprendido el nombre, este joven que está aquí, ¿cómo te llamas? Jairo. Jair. Jair, no digan Jairo, es Jair. ¿Sí dije bien o no? Aíto. 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 Mejor dicho él. Este caballero, haciendo su oración, decía, las fracturas. En la oración que estaba haciendo, él hablaba de las fracturas. Y eso es lo que están experimentando muchas familias. Fractura. Fractura, ¿qué quiere decir? Pues la fractura de un hueso, es que el hueso venía así y se quebró. Tomó otra dirección. Eso es doloroso. Igualmente doloroso, y más doloroso todavía en el caso de las familias. La familia tenía una línea. Por ejemplo, la familia era católica. De repente, dos primos se volvieron pastores protestantes. ¿Qué ha pasado ahí? La familia tenía unos valores. De repente, como contó aquella señora, los hijos no se quieren casar, quieren irse a convivir con la novia, con el novio. La familia tenía muy claro lo de hombre y mujer. De repente, el hijo que dice, no, yo no, no me considero binario. Yo no soy binario. ¿Qué se hace ahí? Esto nos deja desconcertados. Algunas personas tratan de reparar ese desconcierto, dando una especie de contentillo a su mente, diciendo, bueno, ahora los tiempos cambiaron, ahora las cosas son de otro modo. Pero es que no es tan fácil, porque muchas veces lo que vemos no es solamente que los hijos tomen otras opciones, sino que en esas opciones, ni son felices, ni hacen felices, ni transmiten la fe, y de hecho se apartan de Dios. Entonces yo hago esta pregunta, ¿Puede un papá, puede una mamá, ver con tranquilidad que los hijos se apartan de Dios, y quedarse como si nada? Eso no parece conveniente. ¿Cómo puedo yo alabar, bendecir a Cristo, al amor de mi alma, a mi Salvador, mi Señor, si las personas más importantes para mí, que suelen ser la familia, si esas personas más importantes, las veo que se alejan de Dios, que se apartan de la misa, de los sacramentos, de la oración. La primera vez que vine a este lugar de predicación, bendito sea, fue hace más de 20 años, por consiguiente, yo he podido seguir la historia, de algunas personas, de algunas familias aquí, y sabe que me preocupa, que algunas personas, que yo conocí, que estaban muy cerca de Dios, y familias, que estaban muy cerca de Dios, han tomado otra ruta, por lo menos una parte de la familia, por eso la palabra, que nos dijo Aiton, pero se fue, se puso bravo, dijo, si no saben, ni siquiera mi nombre, me voy, la palabra que dijo Aiton, allá está, fractura, es un desafío muy grande, que muchas veces nos humilla, nos desconcierta, nos entristece, siempre que hablo con un papá, con una mamá, que viene a uno de estos encuentros, siempre tiene un pensamiento, para los hijos, ay, si mi hijo estuviera aquí, si mi hija, escuchara esta predicación, si la oración, que hizo el padre Chucho, si la oración estuviera, si ella estuviera aquí, si él estuviera aquí, no significa, que somos desagradecidos, le agradecemos a Dios, le agradecemos a Dios, que nos tiene aquí, pero la pregunta, grande y dolorosa, o como a veces se dice ahora, el elefante en la sala, es, y tu familia que, por eso yo le agradezco a Dios, que dio este espacio, y bendigo a los organizadores, de este encuentro, cuadragésimo cuarto, encuentro del nuevo Pentecostés, que hermosura, le estamos dando un espacio, a la familia, yo me he encontrado, con personas que tienen, enfermedades en su cuerpo, pero su principal oración, ni siquiera es, Señor, sáname, su principal oración es, Señor, acerca a mi hijo, acerca a mi hija, acerca a mi esposo, y están enfermos, en su cuerpo, pero lo que más les duele, no es su cuerpo, lo que más les duele, es su familia, o sea, que el desafío es muy grande, y si nos preguntamos, de dónde viene ese desafío, encontramos, que hay poderosas, fuerzas internacionales, que quieren imponer, una agenda, en todas partes, hace años, en un encuentro, con mis amigos, de comunidad Betania, aquí en Bolivia, tuve ocasión, de ofrecer, una predicación, sobre el nuevo orden mundial, esa predicación, es de las que más, visualizaciones, ha tenido en mi canal, el nuevo orden mundial, y si hablamos, de un orden mundial, que en realidad, es un desorden, estamos hablando, de algo, que es muy fuerte, que está por todas partes, que presiona, a los gobiernos, sean de derecha, o de izquierda, nuestros gobiernos, sean de izquierda, o de derecha, se arrodillan, frente al nuevo orden mundial, es impresionante, como la agenda, va avanzando, va entrando, en los colegios, especialmente, a través, de la llamada, educación sexual, que muchas veces, es entrenamiento, en la perversión sexual, y aquí viene, un punto, bien interesante, que no debemos, perder de vista, porque les interesan, tanto los niños, ¿por qué? ¿por qué buscan, tanto los niños? ¿por qué quieren, asegurar, que el corazón, de los niños, esté completamente, vendido, para ese nuevo orden mundial? Y también, una pregunta, con un examen, de conciencia, ¿qué estamos haciendo, y qué podemos hacer, nosotros, en nuestras familias? varios de ustedes, son abuelos, abuelas, papás, mamás, y también otros, que no somos papás, biológicamente, sufrimos, por nuestros sobrinos, porque son familia, son sangre, de mi sangre, si usted tiene, preocupación, por algún miembro, de su familia, así cercano, sobrino, nieto, hijo, esposo, hermano, si usted tiene, una seria, preocupación, por uno de sus, parientes, así bien cercano, no digo por allá, el primo cuarto, que vive en la luna, sino si usted, tiene preocupación, por un pariente, así cercano, le repito, el hijo, la hija, papá, mamá, hermano, hermana, esposo, esposa, sobrinos, nietos, si usted, tiene esa preocupación, levante su mano, en este momento, no la baje, volteese y mire las manos levantadas, volteese y mire, se da cuenta en que estamos, pueden bajar la mano, la inmensa mayoría de nosotros, tenemos una preocupación profunda por nuestras familias, y esa preocupación, nos lleva a preguntarnos, que puede ofrecer, que puede ofrecer, la renovación carismática, que puede ofrecer, el nuevo Pentecostés, que puede ofrecer, mi experiencia, del amor de Dios, que puede ofrecer, que puedo llevar a mi familia, muchos de ustedes, ya habrán experimentado fracaso, en que sentido fracaso, que uno intenta compartir, y a veces lo que encuentra, es indiferencia, burla, rápidamente, nos ponen una etiqueta, empezaste a ir a la mansión, y te volviste fanática mamá, tanto grupo de oración, ya no se puede hablar contigo, tanta rezadera, y sigues con tu mal genio, muchas veces encontramos, unos muros de hielo, todas las predicaciones, de este encuentro, todas son importantes, y todas las oraciones, son importantes, todas, pero yo considero, que este tema de la familia, ustedes vieron, cuantas manos estaban levantadas, este tema de la familia, es demasiado importante, la educación no ayuda, y en algunos lugares, de la iglesia, ya entró la confusión, eso tampoco, lo podemos negar, algunos sectores, de la iglesia, que quieren presentarse, como avanzada, como la vanguardia, en estos temas, de aborto, de matrimonio igualitario, de acogida, divorciados, vueltos a casar, o cualquier término, que se utilice, van aflojando, van aflojando, y muchos católicos, aunque no lo comenten, con nadie, muchos católicos, por dentro, les entra una pregunta, así como cuando uno, se despierta en la madrugada, y antes de volver a tratar, de conciliar el sueño, dice, oye me preocupa esto, y hay mucho católico, que está sintiendo, esa preocupación, hacia donde va nuestra iglesia, hacia donde va, el desafío, mis hermanos, aquí termina, la descripción del desafío, el desafío, es inmenso, y aquí entra, Efesios capítulo 6, un texto, que hay que citar, con bastante frecuencia, que nos dice, Efesios capítulo 6, en la parte final, dice, el apóstol San Pablo, nuestra lucha, nuestra lucha, no es contra la carne, y la sangre, sino contra el espíritu, del mal, que sostiene, su imperio, en los aires, eso está, en Efesios capítulo 6, eso quiere decir, que para el rescate, de nuestras familias, porque muchas de nuestras familias, ya están afectadas, la mía también, claro, para el rescate, de nuestras familias, y para la conservación, de la fe, en nuestras familias, necesitamos, ayuda, proporcional, al desafío, si a mí, a mí me atacan, con puñales, eso es una cosa, si me atacan, con ametralladoras, ese es otro nivel, si me atacan, con una bomba atómica, ese es otro nivel, hay que entender, la dimensión, hay que entender, el nivel del ataque, y es ahí, donde cobra sentido, esta predicación, con su título, Familias Santas, porque como ya se ha explicado, en otras predicaciones, de este bellísimo encuentro, sólo es, santa, aquella persona, que se llena, del Espíritu Santo, sólo el Espíritu Santo, hace santos, y por eso, nosotros somos conscientes, de que se necesitan, familias, llenas del Espíritu Santo, porque solamente, el Espíritu Santo, puede hacer frente, a los desafíos, de los espíritus, de las tinieblas, ese es el nivel, del combate, necesitamos, ese nivel, de combate, el Espíritu, Santo, es el que puede, darnos la sabiduría, humana y divina, que ambas se necesitan, para trabajar, en nuestras familias, para defenderlas, para restaurarlas, para prepararlas, cuando ya uno, tiene algunos años, de sacerdocio, como es el caso mío, no les digo cuantos, cuando ya uno, tiene algunos años, uno se acostumbra, a ver a las personas, sobre todo, a la gente joven, como películas, que están sucediendo, ante los ojos, entonces, uno dice, a ver, por ejemplo, una persona, aquí hay gente, que tenga menos, de 20 años, levanten la mano, los de menos de 20, si hay, eso es, unos cuantos, pero ya no levantaron, la mano, yo miro, a muchos de estos, jovencitos, adolescentes, y yo digo, cuánto falta, para que esta persona, tome las decisiones, fundamentales, de su vida, que es sobre todo, con quién, me voy a casar, con quién, voy a formar un hogar, bueno, tal vez el señor, llama a esa persona, al sacerdoso, a la vida religiosa, esa también, es una opción, y es muy bella, allá, vi otro amiguito, hola, él no sabe, que lo estoy saludando, hola, sí a ti, levanta la mano, eso, eso, ese niño, que está ahí, ese amiguito, que está ahí, en la siguiente invitación, que me hagan a la mansión, me dice, padre, le presento a mi novia, esa es la vida, esa es la vida, entonces, cuando aquí hablamos, de familias, no estamos hablando, solamente, de las familias, que ya están constituidas, estamos hablando, de las familias, que se van a formar, mi preocupación, no es solamente, cómo le ayudamos, a tu familia, que está en problemas, allá hay otro amiguito, eso, y otro, ahí van saliendo, de sus guaridas, poco a poco, y allá vi otra jovencita, hermosa, mírela, sonriente, tú que estás sonriendo, te estoy señalando, tú, aquí derechito, ¿por qué no levanta la manito, niña, jovencita, está sonriendo, no, ese, es un, una niña, yo me refiero, a esta otra, la que se acaba de pasar la mano, por el cabello, ah, entonces si existe, no, esos chiquitos, esas niñas, dentro de poco, van a empezar, a formar sus hogares, y la pregunta, es si van a formar hogares, con el poder del espíritu, con la unción del espíritu, hogares en santidad, o cuáles hogares, van a formar, el capítulo, 12, del libro, del apocalipsis, nos cuenta, la escena, de la mujer, y el dragón, la mujer, y el dragón, ahí se nos habla, de una mujer, coronada, de dos estrellas, que está embarazada, y que va a dar a luz, y hay una serpiente, hay un dragón, que está acechando, y nos dice la Biblia, capítulo 12, del apocalipsis, para comerse, al bebé, para comerse, a la criatura, en cuanto nazca, esa imagen, ha dado, para muchas cosas, casi siempre, se asocia, esa mujer, con la Santísima Virgen, pero yo te quiero, contar algo, hay otras asociaciones, esa mujer, también representa, al pueblo de Dios, y esa mujer, también representa, a cada mujer, especialmente, a cada mamá, el dragón, en la escena, del apocalipsis, el dragón, está así, acechando, a ver, cómo se come, al recién nacido, o sea, que apenas nazca, muera, que apenas nazca, muera, y eso es lo que vemos, en nuestro tiempo, que el dragón, está así, rondando, cerca de los niños, y quisiera, comérselos, ya desde bebés, de hecho, el aborto, es como una especie, de homenaje, al demonio, el aborto, voluntario, porque es el sacrificio, doloroso, de una vida, inocente, ofrecida, con toda injusticia, tiene todas las señas, de un crimen, que le da honra, al demonio, pero aunque la criatura, logre nacer, entonces yo pienso, en los hijos, de aquella niña, de la otra niña, de este niño, del otro muchacho, yo pienso, en esos niños, que van a nacer de ellos, y yo digo, por ejemplo, aquí a mi amigo, que está ahí presente, si tú tienes, el llamado, para un matrimonio, que es posible, o tal vez el señor, te llame por otro camino, pero supongamos, que el señor, te llama, a la vida matrimonial, a la vida de hogar, desde hoy, si no has empezado antes, desde hoy, hay que empezar, a orar por tus hijos, por los tuyos, muchachos, porque el demonio, ya está esperando, que nazcan tus hijos, para corromperlos, para envenenarlos, para llenarlos, de rebeldía, para llenarlos, de confusión, para llenarlos, de depresión, para inyectarles muerte, hermanos, ese es el tamaño, de lo que se llama, combate espiritual, el combate espiritual, no es una fábula, de curas, que quieren asustar gente, mire lo que ha pasado, en la familia suya, como yo miro, lo que ha pasado, en mi familia, y después me dirá, si estoy inventando algo, cada vez, es a corromper, a los niños, desde más temprana edad, comentaba, un obispo norteamericano, que admiro mucho, Robert Barron, comentaba, la edad del ateísmo, en Estados Unidos, ha bajado a los 12 años, ya una mayoría, de niños, de 12 años de edad, ya se declaran ateos, en Estados Unidos, la edad, en donde se empieza, a consumir pornografía, primero ocasionalmente, pero a veces, de una manera obsesiva, viciosa, compulsiva, ha bajado, en Estados Unidos, y en otros países, hasta los 8, o 9 años, de tal manera, que es perfectamente posible, que algunos de los hijos, de ustedes, y de las hijas, de ustedes, porque el consumo, de pornografía, ha crecido cada vez más, entre las mujeres, está creciendo, con mayor velocidad, ahora entre las mujeres, que entre los mismos hombres, es muy posible, que tu hija, tu hijita, haya visto, más pornografía, que tú, ese es el dragón, que quiere comerse pronto, que tiene prisa, en inyectar su veneno, que quiere acabar pronto, con la inocencia, que quiere destruir, la verdad, la pureza, la santidad, y yo repito, ese es el tamaño, del desafío, y a ese desafío, ¿cómo se responde, si es el dragón, que tiene un nombre, muy claro, en la Biblia, porque el mismo libro, del Apocalipsis, le da el nombre, explícitamente, dice, la antigua serpiente, el diablo, y Satanás, está clarísimo, está clarísimo, ¿quién es el dragón? Si ese es el nivel del ataque, acuérdate Apocalipsis 12, acuérdate Efesios 6, si ese es el nivel del ataque, ¿qué estamos haciendo? Y yo me pregunto también, ¿qué estamos haciendo los religiosos, las religiosas? ¿Por qué? Porque muchas de nuestras comunidades, fueron fundadas precisamente, para evangelizar, muchas de nuestras comunidades religiosas, fueron fundadas para transmitir, el Evangelio de Cristo, no estoy pensando, en ningún nombre específico, pero yo me pregunto, ¿qué está haciendo la evangelización católica? Esa es una pregunta muy válida, ¿qué está haciendo la evangelización católica? ¿qué está haciendo la educación católica? Y ustedes, padres de familia, que tienen a sus hijos en colegios católicos, ustedes están haciendo equipo, ustedes están uniéndose con otros padres de familia, y con las directivas, y los religiosos, las religiosas, además de tenerle miedo al Ministerio de Educación, tienen temor de Dios, ya les digo, ¿a dónde viene esta pregunta? No hace mucho, no hace mucho, me escribía una madre de familia desconcertada, me escribe esta mamá, y me dice, no sabemos si sacar a nuestro hijo, de un colegio, colegio católico de religiosas, en Bogotá, Colombia, no sabemos si sacarlo, colegio de religiosas, ¿para qué fueron fundadas específicamente, esas hermanas, para evangelizar? Pero póngale cuidado, póngale cuidado a esta historia, que si no ha sucedido, mucho me temo que pronto sucederá también por aquí, póngale cuidado a lo que sucedió, resulta que, los medios de comunicación, y muchos de los que están en el gobierno, apoyan completamente la agenda LGBT, pero completamente, incluyendo los que están en el Ministerio de Educación Nacional, en Colombia. Entonces, no sé por qué motivo, hace unos meses, menos de dos años, se armó una pelea brutal, mejor, un pleito, contra el colegio, porque el colegio tenía tendencias homófobas, como conclusión, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se fue como un tanque de guerra, contra ese colegio, y contra esas pobres monjitas, y esas hermanitas aturdidas, asustadas, que les iban a multar el colegio, que les iban a cerrar el colegio, ahí llevaron como pudieron, todas esas denuncias, impulsadas por agresivos grupos feministas, y grupos LGBT, pero con una agresividad brutal, las hermanas se llenaron de pánico, las hermanas se llenaron de miedo, ante el Ministerio de Educación Nacional, entonces estas hermanitas, lo mismo que muchos otros colegios católicos, empezaron a reajustar, lo que en Colombia se llama, aquí debe tener un nombre parecido o igual, Manual de Convivencia, el Manual de Convivencia, es algo así como lo que en mi época, se llamaba el Reglamento Estudiantil, las normas de conducta del colegio, en el Manual de Convivencia, estas hermanitas, llenas de pánico, pánico, físico pánico, porque les iban a cerrar el colegio, y qué vamos a hacer, sobre todo que el colegio, es la fuente principal de entradas, entre otras cosas, para responder por los gastos, de las hermanas mayores, es que esto tiene dimensiones económicas también, entonces las hermanitas, llenas de pánico, reajustaron el Manual de Convivencia, para que quedara con suaves sonos de arco iris, ahora si quedó a gusto, de los LGBT, ahora si quedó a gusto, el Ministerio de Educación Nacional, y cuando una mamá católica, mira ese Manual de Convivencia, y lee lo que ahí se dice, sobre diversidad, y sobre todos estos temas, cuando esa mamá lee eso, me escribe, en pánico, y me dice, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿saco a mi hijo de ahí? Sobre todo, porque usted sabe, que la edad en la que las personas, son más rebeldes, y al mismo tiempo más inseguras, es la adolescencia, entonces supongamos, que este muchacho, no sé la edad exacta, tenga 12, 13, y 14, en todo caso, es un chiquito, es un muchachito, y este muchachito, está bombardeado, por todas partes, con ese mensaje, y ahora el colegio, dejó de ser un aliado, de los padres de familia, porque el colegio, se llenó de pánico, ante el Ministerio de Educación Nacional, de Colombia, y entonces uno pregunta, ¿y cómo se responde, a esos desafíos? pues se responde, a esos desafíos, con una dosis doble, triple, de ese Espíritu Santo, del que estamos hablando, pero ustedes, se darán cuenta, a lo largo de esta predicación, y la próxima, porque también esta, la vamos a hacer en dos partes, ustedes se van a dar cuenta, que cuando yo hablo aquí, del Espíritu Santo, no hablo solamente, de religión, no hablo solamente, de espiritualidad, cuando yo hablo aquí, de Espíritu Santo, yo estoy hablando también, de la sanación, de tu inteligencia, y de la capacidad, de pensar, bien, aquí veo, por ejemplo, unas religiosas, que están, cada vez me abren mal, los ojos, están atentas, gracias a Dios, necesitamos, que estas religiosas, sean santas, necesitamos, que estas religiosas, encuentren, como aliarse, con los laicos, no sé que apostolado, tienen ellas, necesitamos, que ellas, se alíen, que ellas, hagan alianza, con padres de familia, con los laicos, la respuesta, está en la unión, unión, en el Espíritu, de laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, todos, buscando la santidad, todos, apoyándonos, unos a otros, para hacer frente, a estos desafíos, entonces, quien tiene que empezar, yo, y tú, cada uno, de nosotros, yo, estoy haciendo, mi parte, muchas veces, cuando me toca, predicar, como ustedes, me están oyendo, en este momento, la gente, me dice, Fran Nelson, tenga cuidado, le van a cerrar, el canal, Fran Nelson, tenga cuidado, acuérdese, que hoy, hay muchos enemigos, en todas partes, y es verdad, pero, eso es el riesgo, que yo corro, en el nombre de Cristo, ese es el riesgo, que yo corro, además, no estoy predicando, violencia, contra nadie, estoy predicando, simplemente, que se respeten, los derechos, de los padres, de familia, eso es lo que yo, estoy predicando, que se respeten, y por consiguiente, necesitamos, necesitamos, santidad, en ustedes, en ti, por ejemplo, necesitamos, santidad, en ustedes, es que la santidad, empieza así, en la juventud, si tú vas a vivir, tu época de novio, o de cortejo, como lo llamen, si tú vas a vivir, tu época de noviazgo, simplemente, viendo hasta donde, se deja tocar tu novia, o hasta donde, te lleva tu novio, si el noviazgo, es una especie, de experimento, en la sensualidad, no solamente, te estás empujando, hacia el pecado, y estás empujando, a la otra persona, hacia el pecado, sino que estás, perdiendo tiempo, valiosísimo, valiosísimo, para qué, para formar, un hogar, según Dios, eso es lo que necesitamos, formar hogares, según Dios, y los hogares, según Dios, son hogares, en santidad, y los hogares, en santidad, son hogares, llenos, del Espíritu Santo, y esos hogares, llenos, del Espíritu Santo, no son solamente, hogares, donde se ora, sino son hogares, donde se piensan, las cosas, donde se piensan, bien, porque parte, de la estrategia, del enemigo, es mantenernos, aislados, y asustados, a todos, eso es lo que quiere, el enemigo, eso fue lo que le pasó, a aquellas religiosas, de Bogotá, ellas sintieron, que se les vino, un tanque de guerra, que se llama, Ministerio de Educación, Nacional de Colombia, se les vino encima, y me dijeron, ellas nos van a tumbar, el colegio, se va a acabar todo, y se sintieron solas, si ellas hubieran tenido, el apoyo, de 300 padres, de familia, si ellas hubieran tenido, 500 padres, de familia, que hacen una manifestación, ahí, otra cosa hubiera sido, pero es que, cuando ya llega, el tanque de guerra, del Ministerio, de Educación Nacional, cuando ya está, ya la puerta, de tu colegio, ustedes saben, que es una metáfora, lo que estoy diciendo, cuando ya llega, el tanque ahí, cuando ya llegan, los encargados, de asustarte, cuando ya están, ahí a la puerta, ya es demasiado tarde, cuando hay que empezar, a hacer las asociaciones, vigorosas, de padres, de familia, cuando hay que empezarlo, más o menos, hace 10 años, había que empezar, pero si no empezaste, hace 10 años, ya te quedó, la primera tarea, hay que unirse, hay que aprovechar, nuestras parroquias, bien decía, nuestro arzobispo, Monseñor René, nos decía, necesitamos gente, que conecte, con la parroquia, yo te puedo asegurar, que esa parroquia, donde tú vas, de tu región, de tu departamento, de tu ciudad, de tu país, en esa parroquia, hay muchos otros padres, de familia, que están con estas mismas, inquietudes, ¿por qué no se organiza, algo en la parroquia? ¿por qué no se organiza, un congreso, de padres, de familia? ¿por qué no se hace, una cosa bien interesante? Entonces, necesitamos, sacerdotes santos, que trabajen, por la familia, religiosas santas, que no le tengan miedo, a los tanques de guerra, necesitamos, religiosos santos, que sepan, lo que significa, evangelizar, necesitamos, laicos santos, padres de familia, y madres de familia, santas, que tengan claro, lo que significa, formar santos, a mí me encanta, predicar a las parejas, y lo que más disfruto, es cuando les dice uno, sobre todo, a los que no tienen hijos, uno les dice, ¿por qué Dios, les concede hijos, a ustedes? Se quedan desconcertados, porque, bueno, no, porque nos amamos, porque, pues es la ley de la naturaleza, es lo normal, en la biología, nos unimos, tenemos hijos, no, solo hay una razón, por la que Dios, te concede hijos, Dios te da hijos, para que tú le des santos, escribe eso que te conviene, Dios te da hijos, para que tú le des santos, y esa es la gran preocupación tuya, ese es el examen fundamental, eso es lo que Dios quiere hacer, entonces si mis hijos, dirá alguien, entonces si mis hijos, no son santos, no vamos a hablar aquí de fracaso, claro que no, vamos a hablar de tarea, mujer hermosa, si tus hijos no son santos, tu tarea principal, de aquí hasta la muerte, es trabajar por la santidad de tus hijos, con oración, con penitencia, con inteligencia, con inteligencia, acuérdate que el Espíritu bendice tu inteligencia, no todo es solo oración, sermón, por supuesto que el primer lugar, lo tiene la oración, el primer lugar, y hay que orar con fuerza, con poder, con gozo, con alegría, por supuesto, pero tú no vas a vivir en congreso, de la mansión en tu casa, 80 años, tú no vas a vivir en congreso, todo el tiempo, el congreso termina, y la vida vuelve a su cauce normal, y lo importante de la santidad en casa, es que es la santidad de cada día, cuando yo miro esas jornadas de alabanza, que se hacen en este hermoso lugar, cuando yo los miro a ustedes así, bendiciendo, alabando a Dios, danzando, levantando manos, bendito corazón, la iglesia, traibando, que cosa tan linda, y salen las banderas, la gente marcha, mire ya están listas las banderas ahí, la gente sale, marcha, clama, aplaude, hermoso, pero el encuentro se acaba, y cuando el encuentro se acabe, la santidad no se acaba, ese es el reto, que la santidad no se acabe, que el gozo no se acabe, yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, y en mi ser, aleluya, gloria, Dios son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, en mi ser, ríos de agua viva, los ríos de agua viva, no se te pueden acabar, cuando vuelvas, a Tucumán, los ríos de agua viva, no se te pueden acabar, cuando vuelvas a Tarija, los ríos de agua viva, no se te pueden acabar, cuando vuelvas al Perú, el río de agua viva, tiene que seguir ahí, ahí, es el río de cada día, es la santidad de cada día, es ser de Cristo cada día, eso es familia santa, y esa es la primera condición, de la santidad en familia, yo acompaño en Colombia, una comunidad, que se llama familia espiritual, una comunidad de oración, de formación, de evangelización, y es muy bello, ver en familia espiritual, como el Señor, vuelve tan real la fe, hay un dicho, que tenemos en familia espiritual, de visita, todos somos maravillosos, imagínate, tres días, una semana, que está uno aquí, en una semana, usted hasta va a terminar pensando, que somos santos, los que nos paramos acá, usted va a terminar pensando, que padrecito tan santo, que te pongan a vivir conmigo, seis meses, y entonces dices, ahora sé lo que es el purgatorio, ¿usted cree, que es igual, la visita y la vida? y ese es el tema, que la santidad en la familia, no es la santidad de la visita, no es la santidad del encuentro, no es la santidad de, oh, oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del agua, lo cantan así con fuerza, con esa percusión, a mí me ha impactado, especialmente este año, como yo he asistido a varios encuentros, este año me tiene impactada, la percusión que tienen, esos ministerios de música, impresionante, me fascinan, toda mi raíz africana, sale, sale, todo mi, todo mi África, sale, oh, oh, hay que nacer del agua, bueno, pero ahorita me van a tocar mejor, y yo cantante no soy, entonces, ahorita me van a tocar bien, entonces, lo primero que hay que entender, de la santidad en familia, es que ya hemos dicho tres cosas, y lo que he hablado un poco desordenado, por la emoción, uno se emociona, sobre todo cuando yo veo jóvenes, los chicos, las chicas, a mí eso me emociona, y me emociona porque digo, el Señor está ganando este corazón, en contravía del mundo, porque dice la primera carta de Juan, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y porque habéis vencido al mundo, al mundo, ya mi amiga, la que no me quería saludar, ¿dónde está la amiga, que no me quería saludar, ahí, ¿dónde están? Ahí está, ya me saludó otra vez, esa amiguita hermosa, necesitamos que ella venza al mundo, usted también tiene que vencer al mundo, y ese joven que está allá, también tiene que vencer al mundo, entonces, yo me emociono, pero mire, tres enseñanzas, para cerrar esta primera parte, porque acuérdense, que esto es así, ágil, tiempo pasa, esto va corriendo, y después tiene que entrar, una alabanza fuerte, pero no se nos olvide, el encuentro se acaba, pero el río de vida, no se acaba, no se acaba, porque si a usted se le acaba el río de vida, entonces usted no estaba en un encuentro del nuevo pentecostés, usted estaba, era en un carnaval católico, que eso es lo que pasa en los carnavales, mis papás, eran de Barranquilla, que es famosa por sus carnavales, no tanto como el carnaval de río, pero el carnaval de Barranquilla es famoso, y entonces mis papás eran allá del carnaval, y yo conozco bien la escena del carnaval, la gente se lo goza, la gente lo vive, la gente lo disfruta, se acaba el carnaval, todo el mundo queda como aburrido, cansado, triste, aburrido, el encuentro del nuevo pentecostés, no es un carnaval católico, el encuentro del nuevo pentecostés, es un manantial, que no se debe secar, que debe llegar vivo, cuando tú vuelvas a tu país, cuando tú vuelvas a tu casa, no se debe secar, no se debe secar, entonces cuáles son las tres enseñanzas, con las que nos quedamos, de esta primera charla, de esta primera parte, las conclusiones, primera, el tamaño de la respuesta, debe corresponder al tamaño del desafío, gracias a Dios que hay gente que escribe, eso me hace feliz, yo digo aunque no me paguen, pero que la gente escriba, que no haya ofrenda, pero que la gente escriba, entonces, primera parte, el tamaño, ¿cómo es? de la respuesta, debe corresponder, al tamaño, del desafío, usted no me está respondiendo nada, en la otra predicación, usted respondía, creo que comió un poco pesado, segundo, 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 para el rescate, de la familia, católica, debemos, unirnos, todos, en el poder del espíritu, esas hermanitas, mírenlas, ahí están, miren a esas hermanitas, hasta que se sonrojen, miren a esas hermanitas, miren, esas hermanitas, necesitamos que trabajen, con los laicos, hermanas, necesitamos de ustedes, de la santidad de ustedes, las necesitamos santas, hermanas queridas, así como este pueblo de Dios, me necesita a mí santo, pero yo los necesito a ustedes santos, necesito que tu matrimonio sea santo, si te casaste, no es para ser un mediocre, te casaste para ser santo, en el matrimonio, entraste al seminario, para ser santo, en el sacerdocio, entraste al postulantado, para ser santo, o santa, en la vida religiosa, entonces la segunda enseñanza es, la familia, ¿cómo fue que dijimos? ¿la familia católica? Están hablando de otros temas ahí, a ver, usted por ejemplo, que escribía, yo me acuerdo que usted antes escribía, ¿qué escribió? No escribió, la segunda, usted señora, ¿qué dice la segunda? Tampoco escribió, voy a llorar, voy a llorar, a ver, usted hermana, que tiene, ¿qué dice la segunda frase? No alcancé a oír, pero es eso que ella dijo, vamos a decirlo de esta manera, la renovación, la salvación de la familia cristiana, requiere de todos, unidos en el poder, de la santidad de Dios, todos, eso significa que si usted no está uniéndose con otros padres de familia, usted jamás podrá sacar a sus hijos de ese hoyo donde se están metiendo, si usted no está unido con su parroquia, con sus sacerdotes, con sus grupos, con su movimiento, usted jamás podrá sacar a sus hijos del hueco donde se están metiendo, hay que unirnos, hay que unirnos, tenemos que unirnos, mis hermanas queridas, no voy a decir la comunidad obviamente, pero mis hermanas queridas de allá de Colombia, pobrecitas, o sea, podrá usted pensar, estas mujeres, les llegan ahí amenazas y denuncias, y usted puede ir a la cárcel y le vamos a cerrar el colegio, y una multa de no sé cuántos millones de dólares, y usted qué va a hacer, y usted qué va a hacer, y cuando ya ella empieza a llorar, entonces ella dice, entonces qué tengo que cambiar, tiene que cambiar todo el manual de convivencia, bueno, entonces yo cambio todo el manual de convivencia, muertas de miedo, ¿por qué estaban muertas de miedo? porque no tenían 500 padres de familia que salieran a defenderlas, tenemos que unirnos todos, todos, tenemos que unirnos, tenemos que conocernos y que unirnos unos con otros, y para eso se necesita mucha oración, mucho diálogo, mucha paciencia, mucha inteligencia espiritual, esa es la santidad, tercer elemento, tercer elemento importante que hemos dicho sobre la familia, ¿cuál fue el tercer elemento que dijimos? el último que habíamos dicho, a ver quién se acuerda, a ver, hable usted solamente caballero, eso es, Dios nos da hijos para ser santos, Él nos da hijos, les da hijos a ustedes, para que ustedes le den santos a Él, la santidad es el camino de la familia cristiana, pongámonos de pie, hacemos una pequeña oración, y vamos con unos dos o tres cantos poderosos, por favor que resuelven la percusión, necesitamos una percusión que resuelve, con el poder del Espíritu, pónganse de pie, vamos a hacer una pequeña oración, una pequeña oración, Señor, ya no estamos de visita, Señor, hemos venido aquí, no para celebrar un carnaval católico, hemos venido aquí, para llenarnos del poder del Espíritu, que necesitamos en la vida de cada día, estamos aquí Señor, para recibir de Ti, lo que sólo Tú nos puedes dar, para recibir de Ti la sabiduría, la gracia, la unción, la paciencia, para recibir de Ti el amor sobre todo, la gracia de oración Señor, porque si nuestras vidas no cambian, si nuestras familias no cambian, únicamente tendremos que decir que estuvimos en un carnaval, y nosotros queremos Señor, y nosotros necesitamos Señor, necesitamos una respuesta adecuada al desafío, el tamaño del desafío es inmenso, necesitamos Tu respuesta de amor, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, renuévanos, necesitamos la santidad de cada día, la santidad de cada día, no la santidad únicamente de la fiesta, digamos la santidad de cada día, la unión con Cristo a todas horas, la profundidad de una vida espiritual, que se goza en Él, alabado seas Señor, bendito seas, bendito seas, bendito seas, amén.